Pero esta semana ha habido noticias, incluso entrevistas con el hijo mayor, con otros hijos que él también reconoció o tuvo y siempre pues después del fallecimiento de algún familiar hay ciertos grados de disputas, incoherencias, malos entendidos y eso justamente quisiéramos hoy día resolverlos, preguntas e inquietudes que ustedes tengan a bien porque tenemos aquí la presencia especial del señor decano del colegio de notarios, el doctor Mario César Romero Valdivienzo a quien le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, buenos días y a disposición de ustedes para este tema efectivamente tan sensible, se entiende a veces muy complejo y no lo es así que para eso estamos esta mañana para atender cualquier consulta al respecto. Perfecto, doctor Mario, ya nos conocemos con el doctor Mario, hemos tenido algunas diligencias y hoy día justamente estábamos recordando aquellas que se resolvieron con bastante éxito. Doctor Mario Romero, el peruano en términos generales, de acuerdo a su experiencia como decano, ¿piensa en dejar las cosas en orden? ¿Deja un testamento? ¿Hace anticipos de legítima? ¿O son porcentajes mínimos de utilización de estas instituciones jurídicas? En realidad es muy bajo el número estadísticamente hablando de testamentos, no hay, como conversamos, no hay una cultura testamentaria. No hay una cultura. Y es importante justamente a través de los medios de comunicación y de nosotros como profesionales dar el alcance suficiente para que se entienda que no es complicado, es más bien sumamente importante dejar las cosas en orden, como lo ha dicho, para después del fallecimiento de una persona. Muchos piensan que uno se lleva los problemas cuando fallece y a veces todo marcha bien, todo marcha tranquilo, mientras papá, mamá está vivo, pero después vienen los problemas. Y para esos fines es importante dejar las cosas ordenadas a través de un testamento. ¿Es muy difícil redactar un testamento? No, basta tener en consideración que si uno no hace un testamento, entonces todos aquellos que se sienten con derecho a heredar van a tener que hacer trámites posteriores. El hacer testamento con dos o tres cláusulas que son las necesarias, decir quiénes son los herederos, cuáles son los bienes, si es que quiere hacer alguna distribución en especial, pero bastaría simplemente con señalar quiénes son los herederos. Ya, esos de quiénes son los herederos, doctor, está en función a que si tuve hijos, no tuvo hijos, si es casado, y si no tiene hijos, ni es casado, ni tiene padres, ¿puede dejarlo a sus hermanos o a cualquier otra persona? Sí, sí, nuestra legislación establece esto que se conoce como los herederos forzosos. La legítima es esa parte de la herencia de la que no se puede disponer libremente. Ajá, ya. Pero si uno no tiene efectivamente ni hijos, ni padres y es soltero, entonces tiene la libre disposición de todos los bienes y podría instituir como heredero algún pariente, algún hermano o incluso alguien que no lo sea. Si alguien no tiene hijos ni padres, pero tiene hermanos, ¿eso le ata a poder disponer de sus bienes o no necesariamente? No, no solamente la ley establece esta limitación si uno es casado o tiene una unión de hecho formalmente declarada, no es solamente la convivencia que también se malentiende. Claro. Hay que hacer un trámite que también no es complicado ante notario, pero debe tener esa declaración de convivencia formal. Notarialmente y registrada también, ¿no es cierto? Sí, notarial o judicial. O judicial. O estar casado o si tiene hijos o si tiene padres, esta es la reserva testamentaria, ¿no? La reserva de la parte de la herencia que no se puede disponer en forma libre. Si no lo tiene, si no hay ninguna de estas situaciones, entonces sí hay la disposición. Sí hay la disposición. Bien, son las 11 y 12 de la mañana aquí en Capital. Hoy es 4 de septiembre y estamos un poco reflexionando acerca de si es una costumbre o no de los peruanos pensar en el... Tal vez después de la muerte, ¿qué es lo que va a ocurrir con mis herederos, con mi masa hereditaria? Y justamente tenemos aquí la presencia del señor decano del Colegio de Notarios, el doctor Mario César Romero Valdivieso King nos está ilustrando acerca de este tema. La pregunta que hemos lanzado y se encuentra allá en pantalla es cómo se hace un testamento y si las deudas se heredan. Y les invitamos a todos ustedes que nos están viendo o escuchando, llamarnos al 212-5353, que es el teléfono de cabina, y al 0800-24-802 si te encuentras en provincia. Capital también tiene la señal de televisión en el 3.1. Si tienes un Smart TV, puedes verlo sin necesidad de cable. Pero si tienes el cable de claro, tienes el canal 15 y el 515 en HD y el Movistar 552. Ya tenemos una llamada de una oyente que nos está sintonizando desde el distrito de San Borja. María, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, María? Buenos días, doctor. Doctor, quiero hacer una consulta. Claro que sí, estamos aquí con el señor notario, el doctor Mario Romero Valdivieso, para poder absorber tu consulta. Mi caso es esto. Yo tengo un hijo, que su papá falleció hace 35 años, pero en ese existen dos familias. Entonces, mi hijo no recibió ninguna herencia. Es de Horacio, estoy en Lima. Quisiera saber, en ese caso, qué habría esperanza. Ya, bueno, o sea, su hijo no recibió ninguna herencia, pero ¿el padre dejó masa hereditaria? ¿Dejó bienes? Sí, sí que tuvo casa, porque existió primero su familia, claro, no era casado. Conmigo sí es casado, pero yo no reclamé nada porque... Ok, María, te vamos a contestar en un instante porque ya tenemos tu consulta casi completa. Y vamos a darle la bienvenida a César, que nos está llamando desde el distrito de Magdalena, aquí en Lima. Buenos días, César. Buenos días, doctor Miranda. Bienvenido a Capital. Como siempre, usted, con temas muy importantes y que nos van a ayudar a no tener problemas en el tiempo, sobre todo para dejar a la familia más en armonía, ¿no? Porque generalmente, sin un testamento, empiezan los conflictos. Así es, no dejar problemas, ¿no es cierto? Para que nos recuerden bien. Sí, doctor, mire, la consulta es la siguiente. Una persona que está conviviendo con 15, 20 años ya con una señora, la cual tiene una hija, ¿no?, de otro compromiso. Ahora, digamos, este señor fallece, me imagino que por ley hereda su conviviente, ¿no? Ajá. Pero él no tiene hermanos, ya no tiene padres, solamente le quedan... ¿Su hija? ...sobrinos. Claro. Ah, bueno, en este caso, la hija de su compromiso, ¿no? De su primer compromiso, claro. No, no, la señora es la que tiene una hija. Ah, la hija de la conviviente. Ah, ya, ya, ok. Ok, la hija de la conviviente. Claro, ¿qué pasaría si fallece ambos, la hija de la pareja hereda o ya heredarían los primos? Excelente, excelente pregunta. Excelente pregunta, es una buena ecuación de carácter jurídico notarial. Vamos entonces ahora a recibir desde Tarma a José Luis. Buenos días, José Luis. Doctor, muy buenos días. ¿Qué tal? Le llamo de Tarma, doctor. Gracias, José Luis, por tu sintonía. Estamos aquí con el doctor Mario Romero Valdivieso, él es el decano del Colegio de Notarios, para poder escucharte y absorber tu consulta. Ah, muchas gracias, doctor. Como el cargo usted lleva, decano del Colegio de Notarios, quisiera, mira, yo soy una persona inviviente que me he quedado, pues, sin papá, sin mamá y tenemos, pues, una casa y que tenemos como herencia, que nos ha dejado y somos cuatro hermanos de papá y mamá y un hermano de papá. Pero yo quiero compartir la herencia entre los cinco. ¿Qué tipo de trámite podría hacer yo como persona discapacitada visual? Es uno, y dos, es de que tengo una hermana muerto, de que una de mis hermanas no quiere compartir la herencia que tenemos. Ya está viviendo, está ocupando la casa más del 80%, doctor. Doctor, ¿qué tipo de trámite puedo hacer, doctor? Muy bien, gracias. Muchas gracias, José Luis. Vamos a una pausa. No te muevas de Capital, que aquí está el doctor Mario Romero Valdivieso, que es el decano del Colegio de Notarios de Lima, para absorber las consultas que acaban de efectuar nuestros oyentes y televidentes. No te muevas de Capital, regresamos luego de esta pausa. 11 y 20 de la mañana, regresamos aquí a Capital con tu programa La Ley es la Ley, no sin antes hacer una mención a las imágenes en HD que estuvimos viendo hace un instante, ¿no? La vía expresa con una lima todavía nublada, que esperamos ojalá que esta tarde pueda mejorar en parte. Hay gente que se está desplazando y nos dicen que nos están escuchando a través de su unidad móvil, porque es un tema de familia muy importante. Estás en tu hogar, también estás sintonizando Capital Radio y Televisión. Y estamos aquí con el señor notario Mario Romero Valdivieso, para absorber ya las consultas que nos hicieron llegar María de San Borja. Doctor, ¿cuál es la respuesta para María? Bien, la inquietud que tenía María era respecto del derecho que podría tener su hijo. Ajá. Al haber fallecido el padre de él, con quien ella no estaba casada. Entonces, parece que el fallecimiento ha sido hace varios años. Habría que ver si es que se hizo o no se hizo un trámite de declaratorio de Eros, o solución intestada de esta persona, y si fue o no fue incorporado su hijo. Claro. Si su hijo no hubiese sido incorporado, por lo que no puede reclamar el derecho hereditario que le correspondía a su padre, hay la posibilidad de hacerlo a nivel judicial. Judicialmente. Sí, para que sea también reconocido como heredero y con derecho a los bienes del causante. A pesar del tiempo, doctor, creo, ¿ella tiene posibilidades? Es una acción que se denomina petición de herencia. Petición de herencia. Y es imprescriptible. Imprescriptible. O sea, por más que haya pasado tanto tiempo y ahora el hijo tenga hasta hijos, ¿no es cierto? Sí, sí. Los hijos de los hijos lo pueden reclamar. Exacto. Entonces, no tendría limitación en el tiempo, pero eso no significa que no actúe rápidamente. Claro. Porque la verdad que ahí siempre el interés es por el destino y los bienes. El destino. Y antes que se vayan transmitiendo, es importante que actúe a través de estos dos mecanismos. Ahora, su tocayo, porque usted es Mario César, su tocayo César de Magdalena también nos consultó acerca de su conviviente, ¿no? Y que ella tiene una hija y tiene tal vez interés de saber si efectivamente heredaría. Sí. En primer lugar, habría que ver si esta convivencia está formalmente declarada. Porque la convivencia hoy también genera derecho hereditario, pero siempre y cuando esa convivencia sea como consecuencia de una declaración formal. Claro. Que tendría que hacerse ante notario si concurren las dos partes. Las dos partes, ¿no? La pareja y con algunos elementos probatorios acreditar que tienen libre de impedimento esta convivencia por más de dos años. Y si uno de ellos falleció, uno de los convivientes falleció y no se hizo esa declaración, doctor. En ese caso todavía es posible, pero ya no ante notario, sino solamente ante el juez. ¿Y cómo quedaría esta hija de la señora, que no es hija del caballero conviviente, que falleció, llamémoslo así? ¿Cómo quedaría? ¿Ella tendría derechos espectaticios de herencia? Si al fallecer esta persona, si es que no hubiese tenido la convivencia declarada, entonces quienes tienen derecho a heredarle serían los parientes más cercanos. Nos había dicho César que no tenía padres, no tenía hijos, pero sí tiene, me parece, hermanos y sobrinos. Entonces, la ley establece un orden sucesorio, el artículo 816 del Código Civil. Y que es excluyente. Así es. ¿No es cierto? Los que tengan mejor derecho van a excluir a los que tienen un parientejo más remoto. Más remoto. Los más cercanos excluyen a los más remoto. Antes de contestarle a Carlos, que ya está esperando desde Los Olivos, José Luis de Tarma es invidente y nos habló acerca de cuatro hermanos más un hermano, un medio hermano, y cómo resolver esa herencia. Bueno, parece de la pregunta que hay ya una sucesión declarada y son los hermanos, los herederos, y no habría por parte de una hermana el interés de regularizar ya el destino de los bienes porque quiere seguir permaneciendo, ocupando el inmueble. Lo que tiene que hacerse en este caso es reunirse de manera voluntaria y hacer una partición para que cada uno ya sepa cuál es la proporción que le corresponde. La proporción, su alícuota, digamos, que le corresponde. Así es. Siempre es bueno al menos intentar esta forma voluntaria porque si no lo es, solamente un juez podría establecer la partición y siempre un trámite judicial ocasiona una complicación. Doctor, vamos a contestar desde Los Olivos a Carlos. Buenos días, Carlos. Aló, doctor Miranda, buenos días. Bienvenido a Capital, Carlos. Bien, bien. Doctor Romero, buenos días. Buenos días. Doctor, a ver, una consulta. Mire, este, yo tengo 40... Aló, Carlos. Parece que se nos fue la llamada, se nos fue la llamada, pero tenemos a Hermelinda. Buenos días, Hermelinda. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Hola. Para consultarle, doctor, sobre el tema de la herencia. Sí. Soy una madre soltera, he separado de 15 años, ya desde mi esposo y tengo pues tres bienes trabajando de ahí tres años, ¿no? Entonces, si yo, la pregunta sería, si le dejo herencia a mis hijas, son cuatro hijos, tengo cuatro bienes, pero tengo mi esposo, actualmente tiene otro hijo, ¿y ellos tienen derecho a reclamar lo que es mío o no? Muy bien. Gracias, Hermelinda, por tu consulta. Y también tenemos a Armando, que nos está llamando desde San Juan de Miraflores. Buenos días, Armando. Doctor, buenos días. Bienvenido a Capital. Gracias. Buenos días, señor. Mi pregunta es la siguiente. Hay una señora que es de edad y tiene dos hijos. Es soltera. Tiene un inmueble. Ese inmueble se lo quiere vender a uno de los hijos y el hijo le va a pagar. Ok. ¿Hay algún problema que el otro hijo posteriormente reclame cuando ella fallezca o en vida? Ah, muy buena pregunta. Es su propiedad de ella. Se lo quiere vender a uno y ese uno se lo va a comprar. Claro. ¿Qué edad tiene ella, por si acaso, si tienes...? Tiene casi 70. Casi 70. Ok, gracias, Armando. Entonces, procedemos a contestar las consultas de nuestros amigos. De Hermelinda, porque Carlos, lamentablemente, se fue, pero llámanos, Carlos, insiste, de repente tenemos posibilidad de escucharte. La preocupación de Hermelinda es si es que el hijo que tiene su esposo, que no es de ella, tendría alguna posibilidad de reclamar algún bien de él. No lo tiene. Si algo pasará con ella, quienes la heredan directamente es su esposo y los hijos de ella. Correcto. El hijo que tiene su esposo no tendría ninguna participación en esta más heredita. Doctor, repregunta, ¿y qué pasa si su esposo, después de haber sido declarado heredero de ella, en caso, pues, hubiera una fatalidad y muera, su esposo, al fallecer, hereda el hijo que no tenía, digamos, participación en esta relación? Sí, porque ya se trata de otra sucesión, ¿no? Es otra sucesión. Es la sucesión del señor que, al fallecer, él ya ingresó a su patrimonio lo que eran los bienes de su esposa, y ahora, en su sucesión, estos tres hijos que tuvo con la señora, heredan, pero también su hijo, ¿no? Él dijo que no lo tenía como ella. Claro. En otras palabras, todo aquello que uno deje registrado a su nombre, ¿no es cierto?, antes de morir, todo es heredable. Sí, registrado y no registrado. Y no registrado también. O sea, todo lo que se encuentre dentro de la persona es transmisible, desde el momento de su fallecimiento. En el caso de Armando de San Juan de Miraflores, ¿no?, él nos habló acerca de dos hijos y la madre quiere venderle a uno solo de ellos. Y si habría alguna oposición de parte del segundo hijo. Si es que es como venta, en realidad es una transferencia, se dice a título oneroso, que lo podría haber hecho en favor de cualquier persona. En este caso es en favor de un hijo, pero es una situación que si se hacen esos términos, no tendría el otro hijo posibilidad de reclamar. Porque la única posibilidad de reclamo del otro hijo es que si este bien hubiese sido transferido gratuitamente. Ah, entonces no se podría donar. Así es, como una donación. No. Siempre en una donación, todos los que tienen el mismo derecho, en este caso los dos hijos, tendrían la posibilidad de pedir la proporción que le correspondía. Pero si es como venta, en realidad no. Ahora, hay que tener cuidado porque muchas veces se utiliza esta figura para simular una donación. Si yo aparento que estoy vendiendo, pero en el fondo no es una venta. Y eso podría ser anulable o solicitarse la nulidad. Sí, ahí el otro hijo que podría tener esa presunción de decir acá no ha habido venta, sino están tratando de eludir miles. Simular una venta ficticia. Exacto, se llama la simulación, podría intentar la nulidad de esa transferencia. Ya, doctor, ¿y no sería mejor un anticipo de herencia o de repente no es tan seguro el anticipo de herencia? Bueno, el anticipo de herencia es como su nombre lo indica en vida y a uno transfiere en favor de lo que van a ser sus herederos forzosos. Claro. Pero de igual forma, como es una donación anticipada, tiene que guardarse siempre la proporcionalidad entre todos los hijos. Yo no podría solamente favorecer a uno de ellos a través de un anticipo de herencia y luego cuando yo fallezco no tengo más bienes. Los otros también tendrían la posibilidad de decirle a su hermano, solamente tú recibiste un anticipo de herencia. Ajá, podrían reclamar. Podrían. ¿Es la figura de la colación? Exactamente. Es la figura de la colación. Sí, sí, sí. Bueno, es un término jurídico de una institución del derecho sucesorio, pero que los, digamos, oyentes y televidentes sepan que significa reclamar, incluso después del fallecimiento del que otorgó el anticipo, reclamar la parte que le podría corresponder. Es exacto, es justamente cuando se produjo el fallecimiento y ha habido estos actos de disposición en vida, es que los demás pueden pedir esta reversión. Perfecto. Bien, son las 11 y 30 de la mañana, estamos aquí en Capital, soy Roberto Miranda, conduciendo el programa La Ley es la Ley, conjuntamente con el doctor Mario Romero Valdivieso, quien es el decano del Colegio de Notarios de Lima para absolver todas tus consultas con respecto al derecho sucesorio, la herencia, la sucesión intestada, el testamento, el albacea, los legatarios, todas las figuras del derecho sucesorio están aquí en Capital. Una pausa y regresamos. No te muevas del dial. 11 y 33 de la mañana, estamos aquí en Capital, soy Roberto Miranda y estamos con el notario público de Lima, el doctor Mario Romero Valdivieso, que nos está ilustrando de una manera académica, de una manera fácil y sencilla, cómo poder dejar las cosas en orden. No tenemos la vida comprada, cualquier cosa nos puede ocurrir y en vez de dejar problemas hay que dejar, pues, buenos recuerdos, ¿no es cierto? Y esto a colación de que la semana pasada, justamente, Alberto Aguilera, Alberto Aguilera, más conocido como Juan Gabriel, falleció. Y después de la muerte, a veces de un divo, de un artista, justamente vienen las pugnas o vienen este tipo de rencillas entre los herederos. Y queremos nosotros evitar que eso ocurra en tu hogar, en tu familia y de esa manera estamos orientándote con respecto a este tema. Y ya tenemos, Robert, una llamada. Luis Alberto nos está llamando desde el RIMAC, a quien agradecemos por su sintonía. ¿Cómo estás, Luis Alberto? Muy buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal? Quisiera hacer una consulta referente a un caso que está pasando en mi familia. Claro, claro. Mi abuela fallece y ella no deja herencia. Lamentablemente, cuando los hermanos se quisieron poner de acuerdo para, obviamente, ver qué procedimientos legales iban a hacer, que iba a ir a una repartición o cómo iban a manejar estos hechos, uno de ellos regresa a la casa de mi abuela con todos sus hijos y se apodera de la casa. Yo, gracias al apoyo de mis demás tíos, lo voy a hacer la asociación intestada. Fui al notario, hicimos con todos los hermanos. Regularizaste todo. Ajá. Ya está en registro público como asociación intestada. Pero la mayoría de mis tíos son personas ya enfermas, personas que tienen problemas de salud con la diabetes, y uno de ellos ha fallecido, que es mi tía. De seis hermanos, ahora quedan cinco. Claro. Y ahora, para yo poder, digamos, seguir el procedimiento, porque la verdad, les voy a ser muy sincero, hemos tenido muy mala suerte con abogados, hemos pagado, pagado, y nunca se ha llegado a avanzar, más que cuando yo lo he hecho de manera personal, me informan de que ahora yo tengo que buscar a unos primos herederos, o sea, hijos de mi tía, de la que ha fallecido, y tengo que pedirle a ellos no registrarlos nuevamente con su nombre. Ah, ya, 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 ya. No, porque... Otros hijos de la fallecida. Otros hijos de la fallecida. Ah, ya, ya, claro. Hablé con mis primos y ellos, por ejemplo, no les interesan el tema de la herencia, pero me dijo el abogado que ahora yo tengo que buscar a ellos y notarialmente tienen que reemplear. Claro, claro. Bien, Luis Alberto, nos estás comentando varios temas muy interesantes del derecho a sucesorio que el doctor Mario Romero también nos va a precisar para ver la manera como formalizamos, como justamente eso, por ejemplo, de la renuncia de una herencia, que es muy interesante. Flor de Chachapoyas nos está llamando y gracias también por tu espera y tu paciencia. Buenos días, Flor. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Tiene una consultita. Yo estoy casada, pero he recibido una donación de un terreno de parte de mi hermana y he construido dos pisos, pero mi esposa tiene esto, aparte dos hijos. ¿Y tendrán derecho a esta donación que he recibido? Ajá, esa es la pregunta clave. Muy bien, mi querida Flor, vamos a contestarte en un instante y vamos a dar también la bienvenida a Mario, que nos está llamando y sintonizando desde el distrito de Miraflores. ¿Cómo estás, Mario? Aló, buenos días, doctor Miranda. ¿Qué tal? Aquí estamos con el doctor Mario, justamente el doctor Mario Romero. Sí. ¿Cuál es tu consulta? Buenos días, doctor. Doctor, disculpe, quisiera saber si el padre le da, como dice, anticipo de legítimo y más adelante el padre le puede pedir que lo se devuelva. Ah, ya interesante. Muy bien, o sea, pueden revocar en otras palabras, ¿no es cierto? Que revoque ese anticipo. Ajá. Ok, gracias Mario por tu consulta y pasamos entonces a que el doctor Mario, su tocayo, Mario Romero Valdivieso, que es el decano del Colegio Notarios de Lima, pueda contestarnos. Bien, respecto de la consulta de Luis Alberto, que hay algunos problemas con la herencia de sus abuelos. La renuncia a la herencia podría ser posible dentro de un plazo que la ley señala que son tres meses después de fallecido el causano. Solamente después, tres meses después. Si esto ya aparentemente ha transcurrido, ya eso no es posible. Lo que podría, en todo caso, si alguien no tiene interés en reclamar algunos bienes, podrían ceder los derechos que le corresponde en favor de quienes ellos lo estimen conveniente. Claro. Sin embargo, también hay otro extremo de la pregunta, de la preocupación, en el sentido que algunos de los tíos han fallecido. Sí, pues. Y por lo tanto, es cierto lo que ha tenido como asesoría de algún abogado, en el sentido que tiene que buscar a los hijos de estas personas fallecidas. Esos tíos fallecidos para que puedan, por linaje, ¿no? Representación. Porque, efectivamente, si estos fallecieron antes del causante, entonces quienes los representan en la asociación son los hijos, los descendientes de este premuerto. Perfecto. O sea, que en renuncia, doctor, podría ser que ya esté fuera de plazo. Así es. Entonces, el asunto es ceder. Exacto. Ceder a título... Puede ser gratuito o incluso... Gratuito u oneroso. O oneroso, ¿no? Ver cómo se pone en acuerdo. Démosle entonces ahora la respuesta a Flor, que nos llamó desde Chachapoyas. Sí, ella tiene un inmueble que recibió como donación por parte de su hermana y sobre este terreno ella ha edificado. Sí. El terreno es un bien propio porque cuando su hermana se lo transfirió fue a título gratuito. Entonces, es un bien propio. Pero la edificación que ha hecho, estando casada, ya es un bien conyugal. Si es que tienen este régimen de sociedad ganadora. En ese caso, lo que significa la fábrica o la edificación sería un bien de ella y de su esposo, sobre el cual los hijos de su esposo tendrían derecho ante el fallecimiento de él. Claro, claro. Perfecto, doctor. Y Mario de Miraflores. Si es que es posible o no pedir la revocatoria de un anticipo de herencia. Sí, así es, nos lo dijo eso justamente. Es posible en la medida en que los que han recibido un anticipo hayan incurrido en una causal de desheredación o de indignidad. Es decir, cuando ha habido por parte de los anticipados, de los hijos, vamos a decir. De los hijos beneficiarios del anticipo. Así es. Actitudes contrarias a la compatibilidad que debe haber con su padre. Como violencia familiar, que últimamente también se ha tipificado. O hechos graves, por ejemplo, como haber atentado contra su vida. Está establecido por ley cuáles son las causas que justifican esta posibilidad para dejar sin herencia, que sería la misma situación para revocar el anticipo. ¿Y eso hay que hacerlo, doctor, a través de un proceso judicial? No, no, una escritura pública. Una escritura pública. ¿Qué? ¿Desheredado? La desheredación por testamento. Por testamento la desheredación. ¿Y la indignidad? La indignidad sí es judicial. De todas maneras. De todas maneras. Es decir, requiere una sentencia del juez que pueda haber evaluado si efectivamente hay alguna inconducta de parte del hijo anticipado. Así es, el cumplimiento de la causa que justifica esa indignidad. Entonces, un juez civil evalúa y declara indigno de heredar. ¿Y es muy común eso, doctor? Oye, el amor de los padres a veces va más allá de declararle indigno a un hijo. Es verdad, hay actitudes que todo el entorno de la familia conoce, pero papá es papá, mamá es mamá. Papá es papá, sí, es mamá es mamá. Y muchas veces el perdón se manifiesta en un testamento donde simplemente lo instituye como heredero, entonces se entiende. A todos por igual. Así se entiende. Me hace recordar esa parábola bíblica del hijo pródigo, ¿no? Exacto. Regresa después de haber dilapidado todo y el padre lo recibe con mucho cariño. Así recibe el perdón. Hasta le hace fiesta. Es posible. Pero en el caso en el que se mantenga una actitud de ese tipo, la única posibilidad para revocar el anticipo de herencia sería justificar. A ver, decirle al notario que se ha cumplido esta situación y que va a dejar sin efecto el anticipo de herencia. Doctor, ¿en un testamento necesariamente debemos poner a un albacea, a un ejecutor testamentario? Es usual cuando hay hijos menores de edad y quien haga el testamento, por ejemplo, ya es viudo. Entonces, habiendo hijos menores de edad, es recomendable normar un albacea, que puede ser uno o varios. Él lo establecerá y siempre es bueno que si va a establecer este encargo a varias personas, diga cuál es el orden. Porque también muchas veces se hace de manera general y hay problemas con los albaceas. Sí, se probó con desorden. Aparte, el albacea no tiene ni fondos para poder iniciar algunas acciones que dejó como encargo el fallecido. Y entre ellos hay discusiones. Es mejor decir, nombro albacea a tal persona y en el caso que no pueda, a otro. Muy bien. Hace un orden en ese sentido. Damos la bienvenida a Lucía, que nos está llamando desde San Juan de Miraflores. 11.43 de la mañana aquí en Capital. Bienvenida, Lucía. Doctor, buenos días. Buenos días. Muy bonito tu programa, lo felicito, doctor. Gracias, gracias. Muy amable. Acá con la producción periodística de Roberto Altamirano y la compañía musical de nuestra querida Chipi. Y sobre todo, claro, las respuestas de nuestro señor notario Mario Romero. Así es, doctor. Lo que pasa es que acá tenemos un problema bien grande. Somos cuatro hermanas y mi madre tiene tres propiedades. Tres propiedades. Lo cual, mi madre ha vendido a una de mis hermanas una casa. Ya. Ya. Entonces, nosotros queremos saber si tenemos derecho a reclamar esa casa o no, porque ella dice que lo ha comprado con un cheque gerencial de 50 mil soles. Ella no trabaja. Ella dice. ¿Hace cuánto tiempo se ha comprado ese inmueble? El año pasado. El mes de mayo de 2015. Ya, correcto. Todo notarial y está inscrito en registros públicos, ¿no? Sí, todo por la notaría. Ya lo he puesto el nombre de ella en los registros públicos. Ok, Lucía. Ya sabemos hacia dónde vas, doctor Mario Romero. Sí, similar a una pregunta anterior, si es por venta, esta transferencia ha sido válidamente efectuada y si aún, como dice la oyente, hay un cheque de gerencia de por medio, está acreditado el medio de pago. Lo que habría que ver es que si efectivamente corresponde el valor del inmueble a estos 50 mil soles o hay una desproporción. Ah, claro. Entonces, hay mecanismos legales que tendría que consultarlo con el abogado para, en vía judicial, cuestionar esta transferencia a partir del monto, ¿no? Que de repente es... Ínfimo. Es ínfimo. O desproporcionado, ¿no? Así es, habría una causal de rescisión. Bien, Carlos ha insistido porque él perdió la llamada y nos está llamando desde Los Olivos. 11.45. ¿Cómo estás, Carlos? Nuevamente, doctor Miranda. Bienvenido. Ahora sí, Carlos, por favor. ¿Cuál es tu consulta? Ya, a ver, este... Doctor, miren, a ver, este... Yo soy el hijo mayor de una relación que no funcionó, ¿no? Soy el hijo mayor. Mi padre se volvió a casar y tuvo cuatro hijos. Aparte, dentro de ese matrimonio, mi padre tuvo una hija más. Ya. ¿No? Afuera de su matrimonio también. Claro, claro. O sea, en total, somos cuatro o seis hermanos. Ahora, la chica vive aquí en Lima, mi hermana y mis hermanas, la que nació por el matrimonio vive aquí en Lima. Ella vive por Zapayán. Ya, bueno, y este... Resulta que mi padre tiene dos casas en el norte. Tiene dos terrenos de cultivo. Ok. Pero, mira, los hermanos, o sea, mis hermanos, hay conflicto entre hermanos, ¿no? O sea, no nos quieren ver a nosotros, no nos quieren reconocer como hermanos. Son relaciones personales. Claro, eso son relaciones personales, obviamente. Pero, ¿qué pasa? Que ellos han distribuido la casa y los terrenos solamente ellos. A priori, a priori lo han hecho, digamos, sin consultarles a ustedes, ya están ya ellos en posesión. Correcto, exactamente. Pero no la parte legal, o sea, la parte física será, pero legalmente todavía no lo pueden hacer. Sí, legalmente no. Ahora, la pregunta es esto, doctor, ¿no? Mire, este... ¿Tendremos derecho nosotros ahorita, después de haber pasado tanto tiempo, mi padre está mal ahorita, está bien mal? No sé si se ha dejado testamento, no sé si... o sea, no sé absolutamente nada, ¿no? ¿Cómo se podría accionar, cómo se podría...? Claro, sí, sí, para tener una cautela, ¿no es cierto?, en tus derechos. Bien, Carlos, muchas gracias. Y también de San Martín de Porras, de Lima Norte, vamos a dar la bienvenida a Milda. Milda, ¿cómo estás? Buenos días, doctor. Bienvenida a Capital. Estamos aquí con el doctor Mario Romero para absorber tu consulta de carácter sucesorio. Bueno, gracias por su... por su... lo que me va a ayudar. Gracias. Adelante. Yo quería preguntarle, mire, mi mamá ha recibido una herencia de mi abuelito, su casa. Yo quiero saber, este... esa casa, primero no tenía este título de propiedad, pero Cofopri ahora le ha dado el título, ¿no? Claro. Pero eso era herencia de mi abuelito y le han puesto nombre de mi mamá y de mi papá. Lo empadronaron, claro, entre ellos. Yo quiero saber si que ahora, como está el título a nombre de los dos, los dos tienen que hacer una firma para poder dejar esta herencia para los hijos. Claro, porque ya tus abuelos han desaparecido prácticamente, legalmente, ¿no? Porque no aparecen empadronados ni registrados en Cofopri. A eso te refieres. Claro, Milda. Muy bien, muchas gracias, Milda, por tu sintonía. 11.48 de la mañana estamos aquí en Capital, en tu programa La Ley es la Ley. Soy Roberto Miranda, acompañado por el señor notario Mario César Romero Valdivieso, que al final del programa nos va a dar un anuncio muy importante para todos los vecinos de Ate. Sí, estén atentos los vecinos de Ate y también de diferentes distritos porque hay todo un programa especial para ustedes. Entonces, luego de esta pausa regresamos inmediatamente con La Ley es la Ley y la respuesta a nuestros oyentes. Bien, son las 11.50 de la mañana, estamos aquí en La Ley es la Ley por Capital. Y hace una semana desapareció Alberto Aguilera, muy pocos lo conocen con ese nombre, pero es el conocido Juan Gabriel. Y ahora, al igual que el caso de Cantinflas, al igual que otros conocidos y vivos, los herederos están que se disputan, ¿no es cierto? La masa hereditaria y me dice aquí nuestro productor periodístico que hasta un sobrino me parece que ha ido a arrasar con los bienes de una habitación, de una propiedad de Juan Gabriel. Y justamente para evitar esos gravísimos problemas que se producen post-mortem, estamos aquí con el notario de Lima, decano del Colegio de Notarios, el doctor Mario César Romero Valdivieso, contestando tus consultas, básicamente con respecto a la sucesión intestada, al testamento y a todo lo que es herencia. Doctor, tenemos unas preguntas pendientes de responder. Sí, la pregunta de Carlos de los Olivos, en el sentido que son varios hermanos de distintos compromisos y que no hay acuerdo entre ellos, algunos quieren quedarse con los bienes de papá. Pero acá él intenta saber si es que ellos pueden reclamar los bienes de papá, pero papá está vivo, aún cuando está delicado. La forma de averiguar cuál ha sido el destino de los bienes es preguntarle al papá, o de repente ellos lo saben, si los bienes están inscritos. Si los bienes están inscritos, tendrían que acercarse al registro público para hacer una búsqueda con el nombre de su papá. ¿Verificado, doctor, que están ahí inscritos? Si están todavía a nombre del papá, entonces tranquilos, porque eso, aún cuando los otros hermanos estén en posesión... Estén repartiéndose físicamente. Pero la propiedad sigue siendo de su papá. Sigue siendo. ¿Hasta qué punto, doctor, la edad del padre, en este caso, es para ustedes, los notarios, sospechoso con respecto a algún acto jurídico? En realidad no hay una edad en la que uno considere que ya es incapaz, pero obviamente... Ustedes exigen a partir de alguna edad. Lo que pasa es que por seguridad muchos notarios tratan de resguardar este cuestionamiento que muchas veces se hace después del fallecimiento de una persona, de decir no estaba en capacidad para declarar su voluntad ante un notario. Entonces el notario suele exigir un certificado de un médico psiquiatra que evalúe a quien va a comparecer ante el notario, que diga que está ubicado en tiempo, espacio, persona y con pleno uso de sus facultades. Muy bien. Pero la evaluación la hace el notario. Siempre es el análisis que hace el notario de establecer si una persona está o no está en capacidad... Claro. Tenemos las respuestas pendientes para Armelinda, porque ella nos dijo que era una madre soltera, ¿no? No sé si brevemente, porque tenemos a Michelle desde el Callao ya en línea. Bueno, si ya tiene una titulación, aunque sea Cofopri, ya es apropiado de sus padres y los abuelos efectivamente, como usted lo dijo, ya no tienen nada que ver. Y Armando, con respecto a dos hijos, me parece, él también nos hizo una consulta y uno de ellos está haciendo la compra. Si es que el tema es por una compra-venta, siempre tendrá que establecerse si ha habido o no ha habido una simulación. Porque si el título que establece la transferencia de dominio es una compra-venta, nosotros, hijos, no pueden cuestionarlo. No pueden cuestionarlo. Si no, judicialmente, habrá que probar que hay simulación. Así es. Bueno, ahora sí le damos la bienvenida a Michelle. Buenos días, Michelle. Hola, doctor. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Quisiera que me explique el significado de lo que es decreto de urgencia. Me ocurre este caso. No, pero estamos hablando de sucesiones, ¿ah? Porque lo que me estás diciendo, no sé qué tiene que ver con las sucesiones, el decreto de emergencia. Resolución 037, pague a los delengados a la titular. En este caso, fallecida de madre. Ya, correcto, correcto. Entonces, se presentó todo el documento correspondiente a la sucesión impestada, a que me paguen los delengados. En el momento que estuvieron pagando, me pidieron mi tarjeta de Banco de la Nación, cual yo en ese momento no tenía. Tramité el documento y hace un año y medio de que no veo ningún depósito. Yo quisiera saber qué significa el decreto de urgencia, porque hasta ahorita hace un año y medio y todavía no veo nada de plata, doctor. Ya, gracias, gracias. Vamos a ver si de repente en el interno puedes darnos mayor explicación, porque no tenemos a la vista ese decreto de emergencia. Vamos a ver también un saludo especial a Jorge, que nos está llamando desde Los Olivos. Buenos días, doctor. Buenos días, Jorge. Adelante. Por favor, una consulta. Se trata de una propiedad que está inscrito a registro público a nombre de los dos padres. Ya. Ya. Ya falleció el padre hace 20 años. Recién se está haciendo los trámites de declaratoria entre la mamá que está viva y los cuatro hijos. La pregunta es, ¿la mamá quiere disponer de su parte, o sea, de su 60% se lo quiere dar a una de sus hijas? Ya. Si eso es posible que en vida ella lo dé o tiene que dejar un algo antenotario. Y si es posible más que todo, ella de su voluntad y en uso de sus facultades quiere darle su 60% a uno de sus hijos. Claro, sí. Gracias, gracias por tu consulta. Doctor, vamos a contestar porque ya nos faltan escasos minutos para culminar el programa. Bien. Esta disposición en favor de una de las hijas que quiere hacer la mamá, siempre tendría que estar dentro de las facultades que puede hacer de disposición del 100%. Los otros hijos podrían reclamar que solamente la mamá ha dispuesto en favor de una de ellas. Si bien la ley establece una parte de libre disponibilidad, que es teniendo hijos una tercera parte... Ese es el tercio, ¿no? De libre disposición. Ese tercio de libre disposición sí no tendría ningún cuestionamiento a futuro. Que regale a quien quiera. Así es, incluso a uno de los hijos. Incluso, ajá. Eso sería un anticipo de herencia con dispensa de colación. O sea, que significa que después de muerta no viene nadie a reclamar ningún porcentaje. Porque está haciendo justamente ese derecho de disponer de esa parte que la ley le permite en favor de cualquiera, lo está haciendo en favor de uno de los hijos. Y sobre la otra parte que es la legítima, también la incluye a esta hija y a los demás. Claro. De esa forma no tendría ningún cuestionamiento posterior. Pero si quiere hacer el 100% en favor de una de ellas, podría eventualmente tener algún tropezo. Doctor, 11.57 de la mañana vamos a arribar a algunas conclusiones que sean tips como para que nuestros oyentes y televidentes tomen en cuenta y hayan sacado como lección de esta hora de información a través de la ley y la ley. Lo primero, con respecto al testamento. Bueno, la primera recomendación es que para evitar tantos inconvenientes que hoy día lo hemos podido comprobar nuevamente, es importante que se conozca las ventajas que tiene hacer testamento. Es falta de, de repente, de difusión de esta ventaja de información para que se acerquen ante un notario, aun cuando no hayan bienes de valor considerable, siempre es importante dejar esto ordenado. ¿Y en el caso de la sucesión intestada? Cuando fallece una persona y no ha dejado testamento, necesariamente hay que recurrir a este trámite. Que se puede hacer ante el notario o ante el juez de paz letrado del último domicilio que tuvo el causante. No es complicado, no dejen pasar el tiempo, fíjense bien cómo están las partidas declaradas. Eso es muy importante, por los apellidos, doctor, los nombres incompletos. Esa es otra de las situaciones que también permitirían en un testamento evitar cualquier problema posterior con las partidas. Uno cuando ya tiene testamento, al heredero no le van a pedir su partida de nacimiento. En cambio, en una sucesión intestada, sí es necesario presentarla y ahí es donde uno recién se da cuenta que hay algunos problemas en los nombres, en los apellidos, y hay que rectificar. Así es. Doctor, háblenos acerca de esta jornada notarial gratuita que el Colegio de Notarios está promoviendo para la próxima semana. Justamente estamos en este mismo ámbito de la preocupación de los notarios, haciendo una campaña de tipo social. Ya lo hemos hecho en Villa El Salvador, en Comas, en RIMAC, Los Olivos. Esta semana lo vamos a hacer en ATE. En ATE. Es una labor que prestan los notarios de Lima en el distrito de ATE de manera gratuita. Es una jornada notarial gratuita. Veo aquí, el notario en tu barrio. O sea, están haciendo que el notario que siempre está en una oficina en la cual muchas veces uno piensa que hay grados de ocupación con escrituras públicas y minutas, pueda estar mucho más accesible, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Al ciudadano. De la experiencia que ya hemos tenido en otros distritos, de la misma forma, con bastante asistencia, es que tengan la posibilidad de recibir de manera directa una asesoría profesional. Por supuesto. De los notarios que no estamos solamente en nuestras oficinas, queremos también cambiar esa imagen. Muy bien. Sobre todo para tener este mensaje al ciudadano que no caiga en manos de tramitadores. Sí, por supuesto. Y luego lamentamos la pérdida de propiedades que últimamente hemos lamentablemente tenido noticias. Así es. Doctor, muchísimas gracias por su presencia. Un saludo a todos los notarios de Lima. Y con nosotros en La Ley de la Ley será pues hasta el próximo sábado a las 11 de la mañana. No sin antes anunciarles que queden en la sintonía de Capital porque ya está el doctor Dante Nicho calentando cuerpo para ingresar aquí con buena salud. No se muevan que hay un importante tema en buena salud. Gracias y que tengan un buen domingo. Gracias. 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 Gracias.